¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! Pide tu deseo en la mente y pide un deseo sin decirlo en tu mente Un deseo que quieras por todo tu corazón ¡Vámonos mucho! ¡A Jesús! Ya, ya, ya ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Ya queda! ¡Ahora sí a tomar la torta! ¡Ya voy ya! Todavía a ellos se va a caer ¡Mario!